Bueno amigos, hola, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura en este mundo que es Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Y hoy vamos a continuar otra vez nuestra aventura. Hace que no grabo este juego desde febrero. Así que tranquilos, hace como realmente ahora, estamos a 27 de abril, ¿de acuerdo? En plena cuarentena aún. Tengo muchas ganas de que se acabe de una vez, pero necesito hacer algo en casa, porque ya necesito moverme un poco y estoy muy cansado de estar solo en casa e ir al trabajo y tengo que abrir un poco la mente. Por lo que vamos a continuar nuestra aventura y nuestro amigo Aiden, Adri, no puede hasta que no podamos vernos de nuevo por desgracia. Voy a continuar yo solo y él se unirá, total. Él ha jugado este juego como 7 o 8 veces, prácticamente igual que yo, así que tampoco pasa nada. Lo único que vamos a hacer es continuar nuestra aventura tan fácilmente y como veis, bueno, el juego se ve espectacular. Estoy jugando en mi ordenador, que es prácticamente, o es igual de potente que el suyo, pero he encontrado un emulador muchísimo mejor. Y bueno, lo dejamos justamente por aquí, ahí nos está esperando Jessica. He intentado hacer prácticamente todo lo mismo, porque yo he tenido que encontrar otra vez, o hacer otra vez de nuevo el juego. No de nuevo, pero sí que he tenido que hacer otras cosas. Por ejemplo, estoy un nivel por encima, he hecho el álbum de fotos, que ya creo que es el último vídeo que grabé. Y última, y última, y por último, es continuar nuestra aventura, y punto. Vamos a ver. Quiero que te pongas a la escena... Mis disculpas, señora Jessica, pero las luces son simplemente dos días. ¿Cómo has escuchado? Te dije que yo me cuidaré de eso. Por favor, me perdíame, señora Jessica. Sería ayuda de pagar por la familia de la Alba si nos lo pongamos. ¿Hay alguien alrededor de aquí con la mitad de la cerebro? ¿Es el demonio? Así que vamos a enfrentarnos contra lo que se suponga que sea lo que fecha el mar. Saliste pitando. Literalmente ni nos viste. ¿Podríais enfrentarnos contra un monstruo marino por mí? Gracias. Toma. Bueno, sí, pero... Bien, bien, no te preocupes. He pedido a este hombre que me cuidar de mí. Me ha dicho un marido, tenemos que hacerlo. En realidad, estaríamos buscando a alguien que nos llevará a ese gran trabajo nosotros mismos. Bueno, ahí está. Todo... Ni te lo puedes creer. Voy a traerlo a los finos de la tierra. Pero primero, con el monstruo marino que está en nuestro camino, debería ser bastante fuerte. Si no fuera porque me he enfrentado a este bicho diez veces. A ver, vale. A ver, tenemos... Hostia, no me he curado ni nada. Me cago, me cago, me cago, me cago. Me cago en. Vale. Tenemos que curarnos, aunque no sea realmente espectacular lo que tengamos que hacer ahora mismo. No es un bicho muy fuerte y estoy al nivel doce. En este juego se sube de nivel súper rápido. Sin querer, he subido un nivel más, por lo menos, de lo que a mí me gustaría estar. Por lo tanto, el monstruo no creo que sea ningún tipo de problema, a no ser que haga algo extraño. Pero bueno, este jefe, el jefe que viene, es un jefe muy fácil, ¿de acuerdo? Solo tenéis que intentar hacer lo mismo que yo, que es nunca estar, por lo menos, por la mitad de la vida. Porque tiene un ataque muy poderoso que hará cada X tiempo, ¿vale? Y nada más. Lo otro es aguantar y aguantar y poco a poco le iré sacando vida. Podéis mentalizaros si queréis o podéis atacar poco a poco. Yo recomiendo en este jefe, en vez del anterior, que es el Geyser. Este jefe sí que se puede atacar poco a poco. Pero hay algo que también podéis hacer, que es mentalizar a Yangus y curar todo el rato con el héroe. Porque tiene muchísimo APM. Eso es ya dependiendo de vuestra estrategia, de vuestra estrategia, eso, en batalla. Todo lo que queráis hacer, se puede, ¿de acuerdo? En fin, hola. ¿Estás listo para hacer la venta? Vale. Ok, entonces. ¡Ay, ay, señor! ¡Ay, ay! Como si fueran... Este puede ser contramaestre, como que puede ser de la arena, como... Estoy bebiendo un poco de agua. Se me seca la boca después de tanto tiempo. Sin hablar. Sin hablar, no. Quiero decir, sin hablar, sin hacer gameplay. Oh, Dios mío, la música del juego. No sé por qué ponen la música exactamente del juego, justamente ahora. Se ve muy bien en este emulador. Pero creo que muy bien. Creo que se puede hacer o poner... Dependiendo de cómo sea o cuál sea tu PC, sus componentes y sus características, puede poner mucha más calidad o mucha menos. Pero este emulador, no sé por qué funciona tan bien. Méranos ahí, los tres mosqueperros. Los tres mosqueperros. Bueno, no sé por qué sale Jessica, porque no nos vamos a partir la cara con Jessica en ningún momento. Si queréis, puedo hacer un... Puedo sacar algo del emulador, la verdad. Cómo lo uso y todo eso. Vaya, burbujas marinas. Ah, seguro que es amistoso. Tenta y ta culo. Será tenta y culo, tío. Es por no poner culo, tío. Hostia, un calamar ventrílo, cua. Joder, cazo, no. Me cago en la puta. El único calamar y nos toca el calamar ventrílo, cua toca pelotas. Se acerca, vale. Vale, pues vamos a luchar. No, 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 no. Mirad. Ahora os digo lo que acaba de pasar. He puesto luchar. Mira que sí. Ese es el ataque que tenéis que tener mucho cuidado. Es un ataque que ataca a todos y saca aproximadamente 30 y 35 de vida. Tengo táctica y sin querer estaba cambiándolo porque estaba luchando. Pues eso, normal. Ahora vamos a luchar bien. Vale. Con Sol vamos a curar, como digo. Y con Yangos vamos a mentalizar. Vamos a utilizar, a ver si esta táctica nos sale bien, porque es bastante fácil. Y eso, saca una media de unos, eso, 20 de vida aproximadamente. No quita mucho más. Está la velocidad aumentada en batalla, que es utilísimo, utilísimo. No sabía lo útil que era hasta que, de verdad, he jugado a este juego sin velocidad rápida. Vale, y ahora podemos atacar. Estaría bien mentalizar también al héroe, pero el héroe ya tiene la habilidad mundial vestida, que es un ataque bestial. Quizás 57 y 145. Madre de Dios. Si podemos derrotar a estos enemigos, es súper fácil. Vale, ahora vamos a curarnos y vamos a defender con Yangos, porque seguramente haga otra vez el ataque mierda. ¡Oh! ¡Humilladísimo! Vale, ahora sí, lo que tendremos que hacer es... No sé si curar a Yangos directamente. Sí, voy a mentalizar total, porque no me matan un ataque. Yo seguramente hará el ataque ese de fuego perfecto. Lo hace cada 4 o 5 turnos. No sé exactamente nunca cuándo lo hace exactamente. Pero bueno, es muy fácil predecirlo. Es muy predecible este ataque y no hace falta, vamos, ni que os disgustéis cuando lo hace. Porque si tenéis más de la mitad de la vida, como yo he dicho, es que no tenéis nada que preocuparos. Es un jefe súper fácil. Pero es fácil a este nivel, porque este nivel es un chiste, este jefe. Vale. A ver, multi-investida y ataca. Es muy fácil. Multi-investida hace 3 o 4. Nunca sé si hace siempre 3 o siempre 4, pero suele hacer de 3 a 4 golpes. Cuando hace 3 es una mierda y cuando hace 4 es muy bueno. Pues ya está. Este es el jefe. Lamentablemente fue más fuerte que pensábamos. No, seguro que no es nuestra culpa, doll. Es sueldo. Sueldo. ¿De quién? Bufón. ¿Habrá pasado algún político por aquí? ¡Oh! Qué fácil que hacer ahora chistes. No, pero cuando está la cabeza, nuestra cabeza se va a caer en la caja y empezamos a atacar. No, no fue nosotros. No, no fue nosotros, fue nuestro jefe. ¡No, no! ¡Bien, no! ¡Lo encontramos en el océano! ¡Lo hicimos! Ok, gracias. Si nos ha encontrado en el océano seguro que es de algún barco perdido que tú mismo has derrotado o destruido. ¿Os imagináis? ¡Joder! Sí que somos amados. Ha destruido completamente todo un barco. Yanguz flipando de lo que acaba de ver. ¡Suega! ¡Cazuro ventriloco! ¡Ey! No es muy hablador. Yanguz y Gav, ¿es es? ¡Crist! ¡The Gav! ¡Sí, se me llamo M! ¡El jefe! Si fuera... ¡Ash! De Evil Dead. ¡Ahora no! ¡No voy a ponerlo cronómico! ¡Que soy el jefe! ¡Qué bonita escena! ¡Ya! ¡Nos lo dicen en todos los pueblos! ¡Tenemos una especie de subser de la verno con nosotros! ¡Se llama Trode! ¡Lo conocerás! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Yo te cuento a la capitán! ¡Dios! ¡Tú también estás en el centro! ¿Se ha enamorado? ¿Yangus? Bueno, sería a Yangus. Hay que preguntar yo al jefe si se ha enamorado. Volvamos a Puerto Horizonte de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Eso es lo peor de esto. Quien nunca sabe del tiempo que llevas. Vale, me estoy estabilizando a ver cómo se utilizan... 11 minutos. Ya, muy poco. Vamos a hacer capítulos de 20-25 minutos, como siempre. ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Ya nos hemos hecho! Me he dado la vuelta rápida. Voy a hacer trabajo, ya lo he hecho. Venga. Soy muy rápido, Jessica. En fin. Bueno, vamos después. A tonterías. Sí. Sea lo que sea. ¿Está bien, ¿verdad? Estamos luchando por las mismas razones. Así que, pensaba, ¿por qué no hacemos esto juntos? No he estado estudiando magia durante mucho tiempo, pero todavía tengo mucho que ofrecer. Por qué no, necesitamos una maja. Gracias, chicos. Uh, han cambiado la música. ¿Qué está hecho? ¿En acordeón? Está guay. Bueno, ahora, eso se ha tomado. Vamos... Gracias. Dios. Menos mal, porque... ¡Hombre! Nuestro amigo... ¡Eh! ¿Qué es ese ser de la berra? ¡Es un monstruo! ¡Matadlo! Trode no podría haber salido así. Bueno, podemos volver aquí a Puerto Horizonte cuando queramos, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada. Uh, ahora nos cuentan la vida. De cómo se conocieron. Soy el Vegetta. ¡No! No, todo empezó cuando nací. Y empezar de cero. Y así empezó... ¡Verano azul! No. 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 Ahora tienes competencia, Yangus. Es piraña, Yangus. Después de enterarse que Chanquete murió. Pero, 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 ¿de dónde has sacado ese arma? ¿Que te cuesta 3.000 monedas? ¿Y tu ente? ¿Tu lengua es tan vulgar como tu cara? ¿Has dicho un nombre? ¿Es suficiente para hacer a alguien que se muere su n***? ¡Es cierto! ¿Has dicho n***? ¿Estás hablando con nadie otro que a Yangus? El legendario bandito de él mismo. ¡Yangus! ¡Es Yangus! ¡Ostras! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No serás el mejor ataque de la historia! ¡Venga, Yangus! ¡Nos vemos! Bueno, cruzar. ¡Eso es físicamente imposible! ¡Y he saltado al carro, mato! ¡Has dicho n****! ¡Adiós, amigo! ¡Ostras! No, eso es lo que llamo desayunos. Como dice, el crimen no paga. Déjame seguirme entonces, mi chico. Ahí está, mi preciosa, mi querida. ¿Qué estás haciendo? Pero él atacó a nosotros. Solo quédale. Es una justicia poética. No, divino justicia. Gracias, Gavner. Pensaba que estaba mal. ¿Qué fue Jengus? Puedes mostrar tu gratitud por obtener... He, he, you were having a laugh. ¿Qué? ¿Estás aquí? Si no nos haces el favor de leaving... Mister... No, Gavner, te lo agradezco. Te has salvado mi vida y todo. Te estás en la cabeza, Gav. ¿Gav? ¿Qué es este nonsensión? ¿Estás un completo imbécil? Si eres en ningún servicio de mi. Puedes ponerle un rey en él. Cuando te hablo hablando, él es el que me salvó. Puedes ponerle un rey en él. Si fuera un rey de verdad, me mandaría a decapitarlo. ¡Good for nothing, scumbre! Y dale, y dale, y dale, que si tu madre, que si tu padre, que si tu abuela... Que historia tan bonita. Y ni siquiera ha llegado a la sodomía. En fin. Juego. Cuando lo has jugado tantas veces, siempre encuentras... Una nueva esperanza en él. A ver. Vale, vamos a administrarnos todo, que gay buena mierda. Ahora tendremos que hacer una cosa muy importante nada más llegar, que es comprar. Como veis, tengo mucha pasta. En este juego se consigue muchísimo más dinero que en el juego original. Os lo prometo. Es extremadamente diferente. En el juego original, prácticamente aquí llegabas con 600, 700 monedas y eso. Y eso si no comprabas, porque yo me he comprado la lanza. Y eso... Bueno, en sí es difícil. Es más difícil, entonces, conseguir dinero, ¿verdad? Pero no. Parece que no. A ver. Vamos a conseguir todo. Y tengo 1400 monedas, prácticamente, para tener absolutamente todo de lo que quiera comprar en el siguiente sitio. ¡Ale! ¡Pues vamos! Nada más llegar, vamos a intentar mejorar el equipo y toda la pesca. Y aquí muchísimos objetos. Toma 10 de oro, soy rico. Y es que nada... Si fuera por los dineros, tío, es que ya da igual. Vale. Aquí creo que nos dan una daga. Un cuchillo de cobre. Oh, sí. Puñal de bronce. Cobre, ¿sí? Sí, ¿o qué? Y cuchillo de cobre. Vale. Vamos a hablar con este subserv. Señor Trode, ¿qué tiene para nosotros? ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 Un pot normal, ¿no es? Es en realidad un pot de alquimia legendaria. Gracias. Puedo ver que eso no significa mucho para ti. El pot de alquimia es un gran lugar. Te permite mezclar ingredientes diferentes para crear difíciles para encontrar. Después de que mi rey fue curado, pensaba que... Pero eso no es todo. Eres bueno, eres muy bueno. Eso estaba pensando. Seguro que no hace falta recetas. Vale, en este juego, amigos, hay absolutamente muchísimas más recetas y muchísimas más cosas que encontrar. Han puesto bastante contenido adicional. Y vamos a intentar pasárnoslo todo. Vieja. Ahí estamos en puerto horizonte ya. Hostia, ha dado muchísimo. Demasiado para lo cerca que está en sí. ¡Llegamos! ¡Caballeros! No me digas. ¿Un ladrón? ¿Un señor pelirrojo? ¿Un cura? ¿Es esto un chiste? Yo te encuentro en la ciudad de Madrid con Medea y la camioneta. No lo haría de hacer si agarrar a los nativos de nuevo con mi... ... extraordinaria apariencia. Extraordinaria o no. Asquerosa. Repugnante. Repulsiva. Venga, adiós. ¿Por qué corre como un alautotip? Es que yo me cago en este culo. En fin. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 21 minutos. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Vale, en este sitio es muy importante coger absolutamente todo. Pero lo primero que vamos a hacer... No sé si exactamente... Sí, vamos a dejarlo por el siguiente capítulo. Porque en el siguiente capítulo vamos a mejorar muchísimo nuestro equipo. Y vamos a estar muy, muy fuertes, ¿de acuerdo? Muy, muy fuertes. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. No os olvidéis de coger todo lo que haya por aquí de defensa y todo por el estilo, ¿vale? Vamos a verlo antes de todo. Pero relativamente estas cosas... Por ejemplo, la tórica de seda sube 3 de defensa, que es poco. La cota de Maya está muy bien, por lo que me la voy a comprar. Y me la voy a equipar a Shangus. Shangus, equipado. Con Shangus ahora mismo dentro de poco tendremos muchísima defensa. Ahora mismo voy a hacer el escudo de escamas para Jessica. Oh yeah. Y realmente yo iba a decir que con Jessica curamos con... Con látigo y con magia, creo que dijimos. Por lo tanto, esto me lo voy a dejar... Pero me lo voy a dejar aquí en la bolsa. Sí, me lo voy a dejar en la bolsa porque se puede hacer ahora mismo. Un gorro puntiagudo mucho mejor. Bueno, un gorro puntiagudo no. Un gorro mucho mejor para Shangus. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. De like favoritos. Suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos. Da gusto volver. Hasta luego.